¡Ajá! Yo como alcalde, hemos hecho el convenio el año pasado, una divida, para poder trabajar la actividad de Paltos, con 246 beneficiarios de las cinco comunidades, como la comunidad de Yajapata, Chachaspata, Jaucán, Tancar y Sanabamba. De Vida da mucho apoyo a las comunidades, dentro de esto, nosotros hemos visto la realidad, el resultado, y por lo cual tenemos ese compromiso de trabajar todavía con De Vida, para otras actividades más. Hablamos de caminos vicinales, tanto también de apicultura o pisigranja también. Más que la transferencia, es Alianza de Vida para toda la población.